¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digamos que una de las reglas sea el no fumar. Y alguien quiere fumar, ¿qué pasaría? Lo sacan. ¿Qué quieres, Ariela? No me gusta cómo estás haciendo las cosas. No eres ni la primera ni la justa machado que está sentada aquí. He sacado adelante a la mayoría. Y no quiero vivir con una charmuta. ¿Qué significaría, Ariela? Leona. 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 Leona.